Bueno gente, y iniciamos este video con algo, con la celebración del Night Santos. Veinte años. Veinte y más ocho que no se ha bañado, entonces ahí va la, usted haga cuentas. Y que bueno gente, porque se va a repartir cincuenta hamburguesas a personitas en la calle. Así que, ustedes que vienen del canal Night Santos, suscríbanse al canal MAUV TV. Comenten, venimos de parte del de veinte años, digan. Calde la chica, pero ahí va con todo el flow también, así que pues vamos al camino. Ahí viene una personita con su leña. Dame la sal. No, no, no. Ya vas a parar. Para, para, para. Vale. Vaya, entonces trae una buena acción. Yo voy a ir al canso. ¿Qué? Amigos, aquí es donde se empezó. Pues a repartir ya las hamburguesas de camino hacia Tacos. Creando que la sonrisa de este señor, wow, no sé, algo increíble. Encontrar una personita en la calle y ver esa reacción. Muchas personas podrían decir, ah, pero ellos son bolitos de la calle. Sí, pero muchos de ellos no tienen un hogar, un techo, mucho menos ese alimento. Claro, nadie hizo esto ya como segundo año consecutivo, donde se les ha podido repartir esa bendición. Porque hoy, oye, esa familia, esos niños, esas personas que estaban ahí, comieron algo y tuvieron la pancita llena. Bueno, gente, acompáñenos y sigan viendo el video porque viene un momento también muy genial que nos quedó, nos quedamos asombrados de encontrar a Niña Abigail y a su esposo, Don Rafa, en una oración. I am happy. Yo me superé. Abuelo, abuelo. Mi Dios bendito, mi Dios santo. Estamos en una oración. Men, y así se vive la devoción. Eso es algo increíble. Bueno, igual aquí ya nos quedamos sin música ahorita, cheros. Misión cumplida. Good. So good. Así que pues esta ha sido la celebración de cumpleaños del amigo Niña Santo, en serio que es ya, ya como se llama, dos años consecutivos haciendo esto, mamá. Y pues nada, agarra, ahí ya, sos un crack, mamá. Déjame. No, no agarra la huella. Todo, mamá, todo está confoblando, es que siempre pasa algo con nadie. Perdón, volvimos. Va gente, ven, que ya me siento un poco. Ya se está ahogando, escuché. Va a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Uno. Espérese, espérese. No, 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 no. Dos. No, no, no. Uno. Dos. Tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, Nay Sancho, cumpleaños feliz, eso te lees. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Va. Yo solo es que para un TikTok. ¿Yo solo? ¿Es que para un TikTok? ¿Yo solo? ¿Yo solo? ¿Yo solo? ¿Yo solo? A ver. No, no, no. Yo solo. Entonces, como todo el mundo dice, mordida, mordida. Dale, ya. Uno, dos, 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 dos. Todo es en silencio ahorita, silencio, solo yo. Ya pego. Mordida, mordida, mordida. Mordida, mordida, mordida. No, no te estés, no te estés, no te estés, no te vas a empujar. No, vos tampoco, va. Mordida, mordida. Madre, no. No, va. No va a ser. No va a funcionar ahorita, no te voy a bailar, va. Ya no le van a decir. La continuación del video. Mi rodilla. La continuación del video. Ya cerraron. Ya cerraron. La continuación del video, amigos. Ya comimos pastel. Ya fuimos a hacer todo lo que teníamos que hacer, la sorpresa. Y vamos a disfrutar aquí. ¿Cuál es el reto aquí, hombre? Ponga con las ondas. Men, pero aquí sí te vas a pegar. Bueno, mami, ya se. Todo sea, todo sea por la causa. No me va a quedar. Todo me va a quedar. No importa. Y de verdad. ¿Se lo va a prestar? Bueno, gente, vamos a jugar ahí un ratito. Con eso, volado. No creo yo. Ahora que ahí se está cambiando. Yo ya le quiero. Y todo sea por la causa, ¿eh? Dale. Vamos. Otra vez. Así pasa cuando voy al baño. Nice. Así. O así. No le respondí. Estoy entendiendo. No. Tenme, tenme. Oye, oye. Es que allá es lo mismo. Sí, pues sí, pues. Ay. El mago se levanta. Y los demás. Nadie. Nadie. Ya no nos vamos a meter. Ay, gordón. Gracias. Gracias. Uy. Ay. Vamos, tilines. Ya no me voy a meter. A ver. Uy. Y no, trying, esperando que el chino se meta en ese. Ya, chino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, ya me cansé, yo no estoy haciendo eso. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡El Mao Gran Impulso no se agarra! ¡Ja ja 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 ¡Entre Tui y La Fupa! Y yo, ¡solo pasaran mas en el suelo tú y yo! ¡Ja ja 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 ja! hoşja ja 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 Jajaji Solo así pudieron con Nai no era contra todos era contra él Rayos, rayos, rayos A estas alturas a ver cuántas veces se ha caído el mau Me sigue hace rato, si no nos movemos, nos cae así Mike, ¿qué sé? Yo no cuelgo No sé Hermano, como gira por gusto Mira, ¿te imaginas que esto lo que pasa es eso? Va a ser tan yuca y ya jugar fútbol Ya se cansó el mau curfín, ya lo están despertando Viste el chino Vamos Mau, si puede Que mojón, vao ¿A qué hora se va a levantar mau? Ya casi sale mau No sé si lo logra Ay, lo logró Mau Votó a andar Ay, el primer soldado caído Yo no sé, soldado caído ¿Qué pasó? Gané ¿El qué? No sé más que todo No, no, ya no aguanta Ya hemos ganado Este es todo el ejercicio que Mau ha hecho como en toda su vida No, ya no, nosotros no Yo me quité el short Bueno, esto está el indicado Que ven en Ataco En la casita He ganado, coño He ganado Pero fue el último en batalla Bien Él Él Gracias.